Saco mi cabeza por el agujero un jodido segundo y el destino me echa la mierda en la cara. Vete a dormir. ¿Qué, vas a hacer un video tutorial? Si, nos vemos después hijo de puta. Ahora si gente, bienvenidos, en este video les mostraré, tal y como hice con GTA 3, como ir a la segunda isla en GTA Vice City. Bien primero introducen el truco seaways, para andar en el agua y hacen lo que yo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí llegó el video, espero que les haya servido. Suscríbanse, comenten, etc. Adiós.